A ellos lo escuchan de dos tiros que le dieron a Montboro ahí en la Milagrosa, pero da una declaración él, que dice que es un chiquito que andaba en un monstruo, y todos los que pasan en moca, que es lo medio, los hijos míos no son delincuentes, los hijos míos no roban, no venden droga, me le tienen odio, es un odio que yo no creo que lo que les pasa con mis hijos, no les piden a nadie, viven de mí, de su mamá que le manda de todo de Nueva York, y sean muy tranquilos, y él tiene que dar una declaración él, que dijo él, que era un monstruo que andaba, que era un blanquisto, que oye, y no se sabe, los míos no conocen todo el mundo en la Milagrosa, manden en persiguen a Milagrosa, que manden a averiguar, que lo conocen los míos, los míos todo el mundo lo conocen, y mis hijos nos roban, lo que pasa es que me le tienen odio a mis hijos, y aquí mismo todo el mundo me conoce, siento yo, y yo lo aprecio solo a los periodistas, y a los mismos militares, y cada vez entiendo yo, que nunca apoyo lo malo, yo nunca apoyo lo malo, y que me siguen, y el herido que quepa bien lo que va a hablar, no, yo no he hablado con nadie, yo no quiero hablar con nadie, vamos a esperar que la justicia diga, no quiero hablar con nadie. Una producción de NJ Productora, acceso sin límites.